...a acompañar, porque sabemos que el Señor pronto cantará con la alma de Dios con su triunfante resurrección. Por eso en esta ciudad donde se reúne tanta gente de Puerto Rico hemos querido hacer esta parada para cantar de forma de la voz de la de María, de nuestro campo, que es de hasta el cielo por todas las madres que sufren, para que vean también el Estado y el pueblo de Dios, y que en todo momento y en todo lugar se pasen a la regla con suerte. Dios te salve, te salve, te salve, te salve, te salve Amén. 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 Amén.